Hola, ¿qué tal? Te presento la historia que se hizo viral del día y hablamos de Dani Alves, este astro del fútbol se metió en serios problemas, pero vamos a comentar qué fue lo que sucedió. Acompáñame. El exjugador de los Pumas de 39 años de edad que recientemente había participado en el Mundial Qatar 2022 resulta que fue acusado por una chica. Así es, el pasado 2 de enero del 2023, la policía de Barcelona recibió una denuncia en el cual en un exclusivo antro de Barcelona, supuestamente un acto lascivo del jugador de Barasil ante esta chica en los baños de este lugar. Lo cual Dani Alves se presentó de manera voluntaria a ese citatorio para ver qué pasaba, para decir yo no la conozco, yo no tengo nada que ver, a mí no me estén molestando y resulta que por tener contradicciones en su declaración, una juez dijo te quedas aprendido y lo dejó guardadito. Lo que sí hay que mencionar y es importante, hay una diferencia abismal entre ser acusado o culpable. Ojo, aplaudieron a la directiva del Club Pumas por tomar esta decisión tan drástica y severa. Entre que son peras o manzanas dijeron hasta aquí cortamos relación con este astro del fútbol. ¿Usted qué opina? ¿Esto fue severo o realmente la imagen de una universidad debe de ser concluente y ser contundente en el momento? Mencionar también es que tenemos que esperar a que se desarrolle el juicio y el proceso para no tomar una postura en contra de ese deportista, ya que hasta que no se demuestre lo contrario, pues todo está en un supuesto dicho, hay que esperar. Lo contradictorio un poco fue que en la policía él dijo que sí había estado en esta discoteca, pero que no había visto nunca a esa chica, no la conocía, no se acordaba de ella, ni siquiera sabía de qué le estaban hablando. Fue lo que lo ocasionó que se quedara detenido. ¡Suscríbete al canal!